Nissan Rover Vigo, concesionario oficial Nissan en Pontevedra y Ourense, ha sido galardonado con el premio que acredita esta concesión como ganadora del premio Nissan Global Award 2023 por tercera vez. El premio fue entregado por Bruno Mattucci, máximo responsable de la marca en España. El propio Mattucci analizaba un poco la situación general actual de la automoción en la mesa redonda con periodistas. La previsión aquí en España es de cerrar este año alrededor de un millón de coches vendidos, que todavía pone España por debajo de lo que fue el mercado antes de la pandemia, y mucho por debajo, estamos 25%, 30% menos, y esto es un señal que tenemos todos que mirar. Es verdad que en los últimos años, por un tema de subida del coste de las materias primas, todos los fabricantes han subido de precio, y esto aquí en España pesa mucho. ¿Por qué? Porque básicamente, de los análisis que tenemos, el 80% de lo que se compra aquí en España está por debajo de 30.000 euros. Está por debajo. Así que, si miramos a cuánto han subido los precios de los coches en los últimos años, está claro que el poder adquisitivo de las familias españolas hoy está impactado por un tema de los intereses, etc. Y esto, tenemos un impacto directo en lo que es la demanda del mercado. El próximo año se espera una mejora, pero, de lo que estamos viendo, todavía no vamos a recuperar los volúmenes del 2019. Estaremos, sí, por encima del millón, probablemente, un millón. Nosotros estamos ahora pensando a un mercado de 1.100.000 unidades, no más de eso. El premio Nissan Global Award es un trofeo de Nissan Global que reconoce las concesiones ganadoras como las mejores del año entre las mejores de la red Nissan del mundo. Por eso, recibir este premio va más allá de la entrega de un trofeo. Supone mostrarse ante todos con el distintivo que acredita al concesionario como la élite de la red Nissan. Por lo tanto, podemos decir que Roffer Vigo es uno de los mejores concesionarios de Nissan en el mundo. Los números de Roffer Vigo son muy claros. Han conseguido un 9,87 en satisfacción en ventas y un 9,3 en posventa, respecto a la media de España, que es un 9,2. No es fácil alcanzar un 9, pero aproximarse al 10, como lo ha hecho Roffer Vigo, es sinónimo de excelencia.